Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entero? Ese cariño maldito que había comentado a mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier mente Y tú no quieres ni verme, porque te conviene achar nuestro amor ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entero? Ese cariño maldito que había comentado a mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier mente Y tú no quieres ni verme, porque te conviene achar nuestro amor Si te miro en cualquier momento ¡Gracias a todos!